ya está, grabando otro capítulo a ver pues creo que si creo que águila voladora era el hijo ah, un brillón, está aún aquí, a ver a ver si dice algo así alguna conversación ah, ya está, solo es esto tío, Arthur, me cago en tu puta madre quieres guiarte por aquí por la zona que hay que ir por aquí tío, que te lo estoy marcando vale, vale, va bien vale fuera pero que cojones y el pelote automático, tío madre mía, como se nota que eso está sacado del GTA me cago en la leche no me gusta nada a ver si ahora va bien vale, ahora parece que sí ahora parece que pilla que ha pillado el camino ahora sí no me gusta no me gusta ay ¡Gracias! No, no sé nada. Yo no he visto nada. Me interesan poquísimo las secundarias. A ver qué te pasa. ¿Qué quieres, mimos? Que se cansa, venga, que se cansa. Vamos a darle de comer. Ahí, soltando bien... Soltando los turullos ahí a tope. Pero vaya, no se quedan en el suelo, desaparecen. De hecho, traspasan el suelo y no se quedan ahí los excrementos. ¿Ya? ¿Estás contento? Venga, pues a seguir trabajando. TACATA, 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 TACATA. Había pensado en atopearlo, pero no. Yo no he visto nada. ¿Habéis visto algo? Yo no he visto nada, tío. Me ha parecido oír algo, pero... No sé. Es más rara. Espero estar yendo bien. Vale, sí. Uf, qué susto. No sé, pues a ir abajo. Vamos a ir atrás, tío. Vamos a salir las lasáticas. Bien, sí. Por cierto, ha aparecido una segunda misión. O yo antes no la he visto. Cuando hemos seleccionado esta del indio, no he visto la otra. Que no sé de quién es. Por S.A. diría que es de la tía esta. No sé cómo se llama ahora mismo. No sé cómo se llama. La tía esta rubia que se le va la pinza. Siempre matando gente tan bien. Ya verás. Ya verás. A ver. Ah, coño, aquí. Esto es Dutch. Ah, claro, es verdad. Es verdad que Dutch está con... El olor de cordite y integridad. Es una cosa hermosa. ¿Qué están haciendo? Un ojo para un ojo. No empezamos esto, Arthur. Ellos lo hicieron. ¿Nos? No es nuestra pata. Es seguro que es. Lo que sea que estás planteando, no es una buena idea. Ellos quieren que te combate. No hay nadie que se mató. Dicen, no vamos a matar a nadie. Tiene dinamita. Seguro que nadie se ha herido. Seguro. No veis. ¿Lo veis? Estaba clarísimo. Desde el primer momento que lo dijo, pensé, les va a usar. Somos unos hijos de puta. Solo puedo ir recto, eh. Tío, sí que hay cuerda, ¿no? En esta bobina. Supongo que estos árboles queremos, bueno, quiere este, que los árboles caigan hacia el camino. Supongo. Supongo que eso debería hacerlo. Vamos ahora, rápido. Volvemos aquí. Ok, vamos, Arthur. Haciendo. Creo que veo un movimiento en la distancia. Tiene un trapo en la cabeza, este. Ah, sí, vale. Tiene lo que es el... Ah, vale, espérate. Me lo pongo yo también. Si soy un bandido también. Sí. Mentira, los vamos a matar a todos, ya veréis. Que son 12, ¿no? Que son 12, ¿no? Seguro que va a disparar Dutch, eh. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Buah, estamos en una zona superior. Nosotros tienen mucho que perder. ¿Qué hacéis yendo con las hachas? Atacad con la pistola, anda. No seáis indios. Ah, ah, ah. A ver. Ya está. Sigue a Dutch. Sigue al loco de Dutch. Loco Dutch. 30.000 centavos, eh. Madre mía. Madre mía. ¿Y eso qué ha sido? ¿Y esto? Vamos a mover la cámara A ver tu compañero, ¿te quieres quitar? ¿Y esto es de dónde salen, tío? ¿Y este cañón qué coño hace aquí? ¿Dónde está Peter? ¡Madre mía! ¿Eso no es el no sé qué de caballería? ¿Cómo era? ¿El octavo de caballería puede ser ese sonido? ¿Qué? ¿Qué? Estaba cliqueando otra vez el stick izquierdo ¡Nos están persiguiendo! ¡Nos están persiguiendo! ¡Nos están persiguiendo! ¿Por? ¿Por qué no van a extender los caballos por aquí? Ah, vale, ¿para qué huya? LD Ahí vale Ah Pensaba que tenía que hacerlo yo Me pica el ojo, me cago en la leche Me ha alejado demasiado Le vi un montón los ojos, tío ¿Por qué? Queño ¡No! 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 ¡Era! ¡Suscríbete! Y... ...y... 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 No lo veo. Hombre... un puente. Encárate tú. Ah, pues no. Esta forma de veces de aparecer enemigos, tío. Es la ossa. ¿A otro? Dios. ¿Más? Ah, coño. Vamos, corre. ¡Corre! Al agua, ¿no? Hay agua, ¿no? Hay un río. A ver. Ah, ¿verdad? Put your hands up. Hello, Captain. Keep your hands up and come here. Come here. We, uh, we can't do that. Your man. Those men they killed, they were good men. You're fighting nature, Captain. Get over here. Ask my friend here. My whole life I tried to fight change. It's waste. I see that now. Se van a tirar, ¿no? Es evidente. Parece evidente. Ya. Madre mía, qué agua. Qué realismo. Come on, Arthur. Come on, Arthur. Take my hand. Grab on. We're almost home free. Come here, big boy. Oh, I got you. You're okay. You're okay. What a mess. I know. But a mess is what we need. Oh, we just escaped from chaos. Eagle flies must have been taken. Taken or killed. Well, we can't go find out. No, not now. Charles. I'll... We'll send them. Where is it? He's probably back at camp. Let's split up. I'll go tell him. You rest up. Then go meet him up at the reservation. We are gonna make it, brother. I can feel it. Faith, Arthur. Have faith. We'll see you next week. 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 Vamos a hacer algo de comer. Char Smith y Shady Adler, esa es. A ver, ¿quién está más cerca? Como siempre. Joder. Pues vamos a ir a Charles Smith, que creo que es el negro con el que hemos ayudado a los indios. Sí, no me equivoco, vamos. Cuidado. Cuidado. A ver, ¿qué dices, tío? Se está quejando todo el rato. A ver, venga. Me da a mí que lo que quiere Dutch ahora mismo es vender... Quiere vender a... A Charles. Quiere venderle, ya verás. ¡Primer directo a tope! No, no te conozco. No. No te conozco. No. A ver, caballo. A ver, perico... A ver, ¿qué te pasa? A ver. Aquí has ido. Cepillalo Dale de comer Dale otra vez de comer ¿No quiere comer? A ver Pues la verdad es que a ver si Tengo ganas también ya de terminarme este De terminarmelo para Y centrarme más o menos en el En el vuelo final fantasy Y en el half duty Al multi y tal Quiero jugarlo Ya al menos me he quitado de en medio El Dante's Inferno Pero vamos ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al perro? Está muy Que está muy enfadado Supongo que será porque hacen Ya verás Va a estar enfadado porque has ayudado a su A su hijo a atacar a los A los militares Ha muerto ¿Qué le pasa al perro? Ah no ¿Qué le pasa al perro? Es un pueblo ¿Qué le pasa al perro? Es un pueblo Nosotros hemos tenido, tu amigo, señor van der Linde, ha asegurado que las relaciones entre nosotros y el ejército son peor que en cualquier punto en los últimos cinco años. Estoy seguro que él lo dice bien, pero las cosas son más complejas que él entiende. Nosotros y Charles intentaremos rescatar a tu hijo. No. Sí, sí, sí. No tengo mucho que perder, y tú tienes... Estoy haciendo esto. Charles, ¿dónde estás? Vamos, vamos. Ay... Vamos a seguirle. Ahí nos montamos en la vaca. Ah, amigo. Bueno, por algo se empieza. Te entiendo. ¿Que era multijugador o era con campaña el juego? Sí. Veo. Ah, el Fasha go. Cierto. No, 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 no. Tengo... No, no, no. ¿Qué le pasa al caballo? ¿Qué le pasa? Ah, que tienen que corregir, ah. ¿Qué le pasa a los books que a veces no se enteran de dónde va? ¿Dónde vas? Perico, ¿dónde vas? Perico, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Perico? ¿Dónde vas? No, no van a hablar eso. ¿Qué va? ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Esa corredor es fuerte. Aquí, seguíme. Estabas bien sobre la frontera. Sí, pero podríamos ayudarnos con el descanso. La verdad es que no sé cuánto le queda, tío. Pero queda un tramo. Sí, a ver. Es que es muy lento, tío. A veces es tan lento que me aburre. Me aburre un montón, lo lento que es a veces, tío. Tanto paseo y tanta charla. Uf, madre mía, es una barbaridad. No, 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 no. Permitidme que lo dude. Permitidme que dude que vamos a rescatar al hijo del indio sin problemas. Va a haber otra persecución. Pero vamos, como siempre. Elimina a los guardias. ¿Tiene que subir? ¿Hay que matarlo? Vale, vale. Pensaba que había que matarlo cuando se asomara. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, dale, dale, dale. É la posición que hay. Elimina a losguendo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que lo mate? Enviar a Charles Oh no, me he clavado una flecha en el hombro y me muero Si mato a uno, el otro lo matara a él directamente Vale Vale, le he dado a saquear pero... Enviar a Charles Ok, vamos a ir ¿Subéis a qué torre? ¿A esta? ¿Intendéis parar? Vale, supongo que será desde aquí arriba No puede ser No me lo creo No me lo creo O sea, es... En fin, de verdad Madre mía Me ha visto pero vamos, que le he noqueado antes de que pudiera decir nada, tío Y automáticamente suena la sirena Enviene aquí, madre mía Al puto ejército Joder Dios, como odio eso Pues nada, le dispararé y ya está Ala ¿A qué disparar? ¿A qué ha dicho? ¿A eso? Lo que ha dicho es disparar a la lámpara, ¿eh? ¿Oy? ¡Oy! ¡Oy! No. No, por supuesto no. ¿Estás bien? Claro, disfruto de ser torturado. Se cierra la mente. Si lo dices. No, no. Estoy bien, estoy bien. ¿En serio tiroteo? Dios, de verdad. No me gustan nada los tiroteos en este juego, pero nada de nada. Hey, hay un hombre. ¡Es una de las que estábamos allá! No te vas a salir de aquí. No te vas a salir de aquí. ¡Extra de aquí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Destruye el muro. ¿Qué es ese canón? Bien. Parece que uno de ellos... ¡Vamos! Vamos a usar esto. ¡Vamos! 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 Joder, que nos revienta. No tenemos nada para curarnos esto. Bueno, un poco. Joder. Estamos muertos, ¿eh? Hostia, nos han dado. ¡No! ¡No! Es que es verdad. En este tema de apuntado y... Me parece horrible. Me parece horrible. ¡Tengo compañía detrás de nosotros! ¡No! ¡Eres up against the U.S. Army! ¡S***! ¡We got company behind us! ¡More than company! ¡Ven la road on the left! ¡Ahora de nosotros! ¡Quick, down this way! ¡Está hecho para que me da la sensación de que está hecho y de que cuando vayas en caballo los matas de un golpe o prácticamente de un tiro. ¡Están justo en nosotros, Arthur! ¡Haz algo! ¡Hazla de aquí! ¡Voy a Ego Flies a las canoes! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Oh, gracias! ¡Hazla de aquí! ¿Más? ¿Ya? Ah, vale. ¡Sube la cámara! ¡Voy! ¡Ah, coño! ¡A la otra! ¡Ah, coño! ¡Perdona! Que pensaba que debía que subía a la misma! ¡Vale! ¡ El ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ala! Y otra vez aquí. Eres un superhéroe. Gracias. No te preocupes. El hijo del Rey. Gracias. Shady Adler. No sé si está cerca Si está lejos A ver Vale, cerca no está Los paseos, los paseos Out of the way 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 Joder, que foto fase era aquí, ¿no? Out of the way 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 Out of the way